Como es nuestro compromiso, también traerle contenidos propositivos en esta ocasión de crecimiento, de aprendizaje y una opción sin duda que usted va a ver en este momento es muy importante para muchos aspectos de su vida. Porque de repente, lo que vamos a platicar y va a ver a continuación, no solamente es por ejemplo para estudiantes, tiene muchas aristas lo que vamos a ver a continuación. Me acompaña ya esta mañana de martes aquí en el estudio el gerente de Relaciones Públicas de Mental Tech, Roberto Robles. Roberto, ¿cómo estás? Bienvenido, muy buenos días. Bien contento, David. Gracias por el espacio, aquí visitándote. Oye, para quienes no tengan todavía idea de qué se trata, porque no nos habían visto, porque van llegando, por lo que sea, pero que todavía no saben qué es Mental Tech, ¿cómo les podemos explicar qué es lo que son ustedes, qué le ofrecen a la ciudadanía? Bueno, bien fácil, bien sencillo. Somos el mejor programa de lectura rápida que hay a nivel Latinoamérica. Te podemos ayudar para que puedas desarrollar la capacidad de leer un libro de 100 páginas en tan solo 10 minutos, pero comprendiendo todo en una primera lectura. 100 páginas en 10 minutos, pero como yo siempre digo y siempre lo recalco, es voy a comprenderlo todo, que ese es otro de los temas por los cuales a mí me encanta hablar con ustedes. Entonces, como maestro, de repente te encuentras muchas veces con alumnos que te dicen, oiga, profe, además de que es mucho, por eso le digo, hasta yo estoy cayendo en esto de que para los estudiantes no es para muchos más, y ahorita vamos para ello. Pero bueno, este asunto de profe es que ya lo leí una vez, dos veces, tres veces, y sigo sin entender. Por favor, explíqueme. Vicios de la lectura. Nos lleva irremediablemente a ese tema. Así es, así es. ¿Cuál es el punto medular del programa? Es que te ayudamos a eliminar vicios de lectura. Por ejemplo, ¿cuántas veces tú, que nos estás escuchando, que nos estás viendo, cuántas veces nos ha pasado que estamos leyendo y de repente una palabra me hace pensar en infinidad de pendientes que tengo, pero continúo leyendo, pero ¿qué pasa con mi mente? Mi mente sigue en los pendientes que tenemos. Estoy divagando. Sí, estoy, empiezo a divagar. Termino de leer y ¿qué pasa? Ah, caray, ¿y esto a qué hora lo leí? Y hay que regresarse a leer una, dos, hasta tres veces. ¿Qué pasa? No tengo la concentración adecuada, no tengo la atención, ¿y qué trae como consecuencia? Pues mi comprensión lectura está por los suelos. ¿Qué es lo que nosotros te ayudamos? Eliminamos malos hábitos de lectura o vicios de lectura, ¿sí? Para darte una reprogramación a tu forma de aprender con técnicas y métodos que te ayudan a aumentar habilidades intelectuales que regularmente no utilizamos al 100%, como lo es la concentración, la atención, la comprensión y la retención de información en una primera lectura. Ahora, este objetivo, en cuánto tiempo, regresando un poquito a lo que me platicabas al inicio, en cuánto tiempo lo puedo lograr? Y por otro lado, pues lo primero que me viene a la mente cuando te hago esta pregunta, Roberto, es, pues seguramente si yo digo, ah, vamos un grupo de amigos o voy con un amigo, con una amiga mental tech, pues seguramente, pues por mucho que hayamos estudiado tal vez lo mismo, tengamos más o menos la misma edad, qué sé yo, pues vamos a tener diferentes niveles de lectura. ¿Qué nos podrías decir respecto a eso? Respecto a en cuánto tiempo puedo lograr esta meta, pero cómo lo hacemos cuando, pues todos somos distintos, ¿no? Exactamente, bueno, el programa está diseñado para que le dediquemos solamente una hora a la semana, el día que tú quieras, a la hora que tú puedas, y en cuatro meses tú tengas un resultado de lo que nosotros te prometemos, ¿sí? Como tú decías, no todos aprendemos de la misma manera, entonces, ¿qué es lo que pasa? Quien imparte, en parte mi programa es una psicóloga con una especialidad en pedagogía, ¿qué es lo que hacemos? Te damos técnicas y métodos de estudio dependiendo de cuál es tu forma de aprender, ¿sí? Entonces, en base a eso, te ayudamos para que puedas sacarle el mayor provecho a todas esas habilidades intelectuales que tú tienes y que puedas mejorar en todos esos aspectos. Oye, y esto es súper interesante porque también decía, de repente lo asociamos de inmediato y por razones evidentes con los estudiantes, sobre todo los que de repente tienen mucha tarea, muchas cosas que leer, pero veo que esto también aplica y sería muy útil para muchísimos aspectos de la vida. O sea, no solamente para un estudiante, no solamente para un joven, un niño o para alguien que a lo mejor está haciendo maestría o un doctorado, también lo veo para los padres de familia muy útil, lo veo muy incluso necesario, me atrevería a decir, por ejemplo, para profesionistas ejecutivos, emprendedores. Entonces, o sea, este asunto de lo que se puede lograr a través de Mental Tech es, digamos, algo que nos permitiría crecer a todos. Sí, 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 David, como tú lo mencionas, el programa está enseñado para niños a partir de nueve años en adelante, ¿de acuerdo? Que haya ese panler, ¿no? Para todo el mundo, ¿sí? Y la ama de casa que ahora sí es la más afectada a consecuencia de lo que fue la pandemia. ¿Por qué pasa? ¿Por qué decimos esto? Porque hay niños de nueve, diez años que están en la primaria, pero no saben ni tomar un lápiz, ¿sí? Y que trae un rezago enorme por lo que fue la pandemia. Entonces, no sabe leer, por ende no sabe escribir. La escuela lo van a pasar porque ya no puedes estarlo reprobando. Pero tú como padre de familia debes estar consciente de que si tu hijo se presenta a esto que estamos platicando, pues es momento de darle una herramienta para que pueda mejorar ahorita y que ya cuando esté más en otros niveles educativos no se le complique tanto el poder estudiar, ¿sí? Como tú lo mencionabas, ¿cuántos ejecutivos están llevando a cabo ahorita una maestría? Y sabemos que la maestría es pura lectura, pura información. Entonces, muchas veces hay que estudiar en la noche, ya es muy tarde, tengo que irme a descansar, pero necesito terminar con la lectura porque tengo tarea, pero también tengo que descansar porque mañana temprano tengo que entrar a trabajar. Los pendientes del trabajo. Híjole, ¿y qué pasa? Ese tiempo que estamos dedicándole a estudiar, pues también pudiéramos dedicárselo a la familia si tuviéramos una herramienta como la que Mental Tech nos ofrece. Oye, y también platicábamos alguna ocasión acerca de, derivado de preguntas del público, de que bueno, finalmente cuando logras una meta como la que ofrece Mental Tech para tus hábitos de lectura, no significa que todo lo vas a leer así, que vas a aprender a hacerlo de maneras distintas dependiendo también de lo que a cada momento enfrentes en materia de lectura, que por ejemplo, si estás leyendo un cuento, una novela o una poesía, no quiere decir que vas a también irte por la lectura rápida, lo cual también es bien interesante, ¿no? Sí, sí, sí. No todo se lee de la misma manera. Lo que es el trabajo, lo que es la escuela, vamos. O aplicamos técnicas que te enseñamos en Mental Tech para que puedas digerir y puedas evacuar información mucho más rápido. Lo que es más por hobby, por interés, por pasar el tiempo, pues disfrútalo, ¿sí? Un ejemplo bien fácil, bien sencillo. ¿A poco Checo Pérez andará todos los días a todo lo que da en la calle? ¿A toda velocidad en su carro? Pues no, ¿no? Pues no. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros te damos técnicas y métodos que te van a servir para que puedas aumentar tu habilidad de lectura y lo que es el trabajo, lo que es la escuela, pues puedas evacuar mucho más fácil, mucho más rápido, pero que puedas sacarle el mayor provecho o el 100% de aprovechamiento a esas lecturas. Lo que es más por hobby, como tú lo mencionas, una novela, una carta o algo por el cielo, pues tener ahora sí que la comodidad de poderlo disfrutar. Ahora, una hora a la semana, cuatro meses puedo lograr leer 100 páginas en 10 minutos, comprendiéndolo absolutamente todo, que insisto, para mí eso es súper clave. Pero después me puedo plantear otras metas, o sea, porque me imagino que también habrá quienes lleguemos a esta meta y digamos, ay, yo así estoy súper bien, ya con esto me siento satisfecho, pero ¿qué pasa si alguien dice, por un lado, híjole, pues no estoy logrando las 100 páginas en 10 minutos, pero estoy en 80, 90, pero hay quien a lo mejor supere esa meta, ¿no? Y a lo mejor por mucho, puedo pensar que se dan todo tipo de situaciones cuando se aprenden estas técnicas, ¿no? Así es, así es. Como tú lo mencionas, David, pues tenemos una garantía empresarial, la cual implica que dedicándole una hora a la semana, el día que tú quieras, a la hora que tú puedas, tenemos un horario ya sea de lunes a viernes o los sábados más cómodo, tú desarrollas la habilidad de leer 2,000 palabras por minuto, pero con una comprensión total. Como diríamos en la escuela, pues las 2,000 palabras es como el 7 ya de panzazo, ¿sí? Nosotros la garantía que tenemos son 2,000. Es como mi meta mínima, la podré superar. El tope. De ahí hacia arriba, todas las ganas que tú le pongas se van a ver ahí plasmadas. Eso está súper interesante, porque entonces podemos también plantearnos nuestros objetivos por etapas, llevárnoslas, como dicen, con calma y nos amanecemos, ¿no? Con calma y nos amanecemos. Entonces, oye, y quien tenga alguna pregunta adicional, quien nos quiera contactar, quien quiera sumarse y aprender todo esto que ustedes le ofrecen a la ciudadanía en Mental Tech, por un lado, Roberto, ¿cómo los pueden contactar? Estamos en todas las redes sociales, como Mental Tech Norte. Estamos en Facebook, en TikTok, en Instagram, en Twitter, en LinkedIn. En todos lados nos encuentras como Mental Tech Norte. Oye, y, oye, ya hay comentarios del público, te decía que iban a salir locos. Es que es un tema, es un tema súper interesante, pero acá nos dice el señor Guillermo Huerta. O sea, excelente modelo de Mental Tech, mi hijo de 12 años acaba de terminar el curso y lee 2,700 palabras por minuto, lee corrido, y ya perdió, por ejemplo, entre otras cosas también, ya perdió el miedo a leer en público. O sea, que de ahí se derivan otras debilidades. Sí, es que te da muchísima seguridad. El poder manejar información, el tener ese poder de manejo en la información, te da muchísima seguridad, te vuelve una persona mucho más eficaz, más eficiente. Y la otra parte es, bueno, así es como los pueden encontrar en Mental Tech, pero como también siempre nos reclaman del público, y antes de despedirte, Roberto, nos vas a dejar una promoción, ¿verdad? Sí, 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 claro, claro. No nos vas a dejar con las manos vacías. Ok. A ver, échale. Bueno, ¿qué te parece las primeras 20 personas que se registren el día de hoy? Sí, al 664-567-6546. Repito, 664-567-6546. Ya sea WhatsApp, mensaje de texto, llamada a ese mismo número, sí, llamada perdida, como sea. Contáctenos. Las primeras 20 personas que se registren el día de hoy, programa totalmente gratis. Solamente vamos a hacer la inversión en lo que es el material técnico didacta. Repito, las primeras 20 personas que se registren al 664-567-6546, programa totalmente gratis. Solamente vamos a invertir en lo que es el material técnico didacta. Perfecto. Pues entonces ahí está, las primeras 20 personas solamente, y el número 664 es un número WhatsApp, 664-567-6546, 664-567-6546. Ya se lo pusimos en el muro también, por si va manejando y en este momento no lo puede tomar. Al ratito que ya haga su pausa y se estacione, ahí va a tener el número disponible. Roberto, como siempre, te agradezco enormemente. ¿Algo más antes de despedirnos? Las personas que nos acepten el día de hoy y nos inviten a conocer del programa, diagnóstico totalmente gratis por el día de hoy. Perfecto, ahí está para Mental Tech. Roberto, como siempre, muchísimas gracias. Gustazo. Recuerden, 664-567-6546, WhatsApp, llamada perdida, mensaje texto, como sea. Regístrense, las primeras 20 personas el día de hoy. Gracias. Gracias, es Roberto Robles, gerente de Relaciones Públicas de Mental Tech aquí en Tijuana.